Hay que tener ilusiones, algo por qué sonreír Hay que tener metas y poderlas cumplir Hay que subir, subir y subir Hay que subir, subir y subir Hay que tener ilusiones, algo por qué sonreír Hay que tener sueños y poderlos cumplir Hay que subir, subir y subir Hay que subir, subir y subir Música Pobre de qué, que no tiene por qué sonreír Pobre de qué, que no tiene por qué sonreír Música Hay que tener ilusiones, algo por qué vivir Hay que tener sueños y poderlos cumplir Hay que subir, subir y subir Pobre de qué, que no tiene por qué sonreír Música 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 Música